Boludeces no, con Natalia Carulías. Hace tiempo que me está dando vueltas en la cabeza esto de que somos la generación que quedó en el medio del cambio, ¿no? En el medio del cambio significa que estamos criados por padres totalmente machistas y tenemos hijos o sobrinos, ahijados, conocidos, amiguitos, no amiguitos nuestros porque eso no estaría bien, hijos de amigos nuestros, pequeñitos, ¿no? Muy chiquititos que vinieron con un chip que entendieron todo, absolutamente todo de la vida. Y nosotros en el medio, ¿no? Haciendo malabares con la forma en que nos han criado y cómo nosotros tenemos que criarlos a ellos, en caso que sean nuestros hijos, ¿no? Antes estaba muy marcado el tema de no poder expresarse. Vos no podías hablar absolutamente de nada. Si, por ejemplo, venías caminando y te caías, si eras varón, te levantaban al grito de vamos, arriba, arriba, no sea maricón. Y si eras nena, te levantaban con la negación absoluta, ¿no? Era vamos, 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 arriba, 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 que acá no pasó nada. Vos tenías la rodilla hecha percha. ¿Cómo no? No pasó nada. Estoy lastimada. No, no, no pasó nada. De eso pasamos a niños que hoy tienen clases de emociones. Clases de emociones, una belleza, ¿no? Sí, sí, realmente está buenísimo. Obvio que está buenísimo. El chico se expresa, el chico tiene que hablar, tiene que largar lo que le pasa y eso está muy bien. Pero claro, ahí empiezan las contradicciones, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a eso, porque no sabe cómo hacerlo. Igual lo intenta, se sienta, hace que el chiquito hable, se exprese y diga lo que tenga que decir. Si la criatura se cae, se cae. Obvio, se cayó. Acá pasó algo. ¿Cómo que no? Y vamos a charlar al respecto, pero mami está muy apurada porque vivimos a los pedos, ¿eh? Así que nos vamos levantando y le vamos contando a mamá corriendo qué es lo que te pasó, ¿no? Porque tengo que llegar al trabajo y porque tampoco es para tanto. No es que quiero minimizar lo que te pasó. Te pasó. Sí, realmente te pasó. Te caíste. Veo la rodillita, pero tampoco a mamá me han pasado cosas peores y no se quejó. Pero está muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien que el chiquito se exprese y que diga. Entrás en un mar de contradicciones, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Para que el chiquito, en las clases de emociones, cuando le pregunten qué es lo que más te molesta en casa, él conteste que no me escuchan cuando hablo. Qué pendejo de mierda, ¿no? Pero está bien, está bien. Entendimos que se tienen que expresar, que tienen que hablarlo y está bien. Nos criaron padres súper machistas que jamás participaron en nada. Esa es la generación nuestra. Jamás participaron de nada, absolutamente de nada. Nuestros padres no han presenciado ninguno a un parto, nuestro parto, ni de nuestros hermanos. Eso para ellos era una locura. Hoy, no existe hombre de bien, por decirlo de alguna manera, que se pierda una cosa así. No se permite él perdérselo. El hombre comparte todo, está a la par tuya como corresponde. No es que estoy diciendo, uy, mirá, qué groso lo que hace. Es lo que corresponde. Pero no nos olvidemos que esos maridos también están criados por esos padres machistas y también tienen esa contradicción. Pero por supuesto que participan del parto. Yo recuerdo en mi parto de mi primer hijo que mi marido, con todo su amor, me agarró de la mano en una contracción fuerte, fuerte, fuerte. Y me dijo, con toda su honestidad, daría lo que sea para estar en tu lugar y para sentir un poquitito del dolor que vos estás sintiendo. Y antes que se termine la contracción, me empezó a atacar los deditos de su mano diciéndome, igual, gorda, sacame la mano porque me estás apretando fuerte y me duele. La verdad que en ese momento a mí me dieron ganas de romperle la manito, pero después dije, está bien, es esto a lo que me refiero con el mar de contradicciones. Por supuesto que él quiso participar y está ahí, de hecho lo hizo, pero bueno, tampoco para tanto, ¿no? Estamos criados por abuelos mucho más machistas que nuestros padres, incluso, ¿no? Donde el hombre mandaba, claramente mandaba, y la mujer estaba en la casa, y punto, ¿no? La mujer era la que, lo único que tenía que hacer son todas las cosas de la casa, único, lo único que tenía que hacer, que es demasiado, por eso estaban destrozadas, ¿no? La vida les pasaba por encima, no hay trabajo más arduo que el de estar en tu casa constantemente haciendo todas las cosas de la casa. De hecho, viste que hoy ha cambiado absolutamente todo, los 60 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 20, y tu abuela, vos mirás una foto hoy de tu abuela en cualquier momento de su vida, y parece que tenía la misma edad que cuando vos la conociste. Y vos decís, ¿cuántos años tiene mi abuela en esta foto? 25, y estaba con batón y pelo blanco. Porque era así, ¿no? Pero bueno, a los 25 ya tenía 5 pibes, un quilombo en la casa, estaba destrozada. Las abuelas de hoy, para cuidarte al pibe, tienen que mirar la agenda. Si no tiene pilates, si no tiene zumba, si no tiene cerámica, si no tiene algún encuentro, alguna cena con amigos de Tai Chi Chuan, está bien, está perfecto. Eso es lo que tiene que pasar, si ya criaron sus hijos, ¿por qué carajo van a estar criando a los tuyos, no? Todo cambió, esto es así. Nosotros somos la generación que está criada por padres donde el hombre mandaba y la mujer no hacía nada. La mujer manejaba las cosas desde otro lugar y estaba muy bien, ¿no? También. Hay muchos casos, como en el mío, por ejemplo, donde mi abuela y mi mamá han vestido a sus maridos. Eso es así, ¿eh? Los vestían ellas. Y era así. Y a tal punto que ellos no tenían la más puta idea cómo diferenciar una ropa de mujer, una ropa de hombre. De hecho, veías como pequeñas venganzas para mí de mi abuela o de mi madre, cuando de golpe veías a mi abuelo con una pashmina y decías, eso se lo hizo mi abuela, alguna cagada se mandó. Y está bien, ¿no? Y él ni se daba cuenta, iba feliz. Y si observamos un poquito, hay muchas parejas de esa generación así, donde vemos a estos hombres vestidos de mujeres, ¿no? Que envejecen como señoras. Por suerte todo esto está cambiando, pero nosotros seguimos siendo esta generación del medio que nos encontramos en el medio, justamente haciendo malabares, ¿no? Estamos también con un dedito acusador constante que nos va marcando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a veces se hace un poco difícil. Los que somos padres tenemos el desafío, si se quiere, de criar a estos hijos de la mejor manera, ¿no? Como corresponde. Y eso está buenísimo. Pero no nos olvidemos que tenemos que pelear con abuelos que hacen una bajada que no es correcta. Entonces estás en el medio tratando de explicarle a tu hijo varón que el rosa no es un color de nena, que es simplemente un color. Y él te dice que se lo dijo el abuelo y vos te encontrás explicándole que, bueno, que el abuelo dice esas cosas, pero que el rosa... Y en ese momento aparece tu hija diciéndote que es fanática del rosa. Y vos decís, está perfecto que seas fanática del rosa. No porque seas nena, porque es el rosa. Porque es un color, punto. Te puede gustar cualquier tipo de color. Y en ese medio de confusión y quilombo te aparece tu amiga fanática feminista que te dice, No, lo que pasa es que está mal que le gusta el rosa porque eso es una bajada de tu papá, que el patriarcado... No, no, para. O sea, a ella le gusta el rosa, punto. Le gusta el rosa. O sea, no voy a discutir. Le estoy diciendo a mi hijo que le puede gustar cualquier color. Y a mi hija también. Sería una locura estar peleando a ver qué color es el que le tiene que gustar. Le gusta el rosa y punto. No, no, no es así. Porque yo vi que le dijeron a la nena más de una vez, Mirá cómo tenés el pelo, qué cachivache, ¿eh? Y al nene no se lo dice. No, no, no se lo decimos porque no tiene pelo, porque está rapadito, porque tiene pelo cortito. Si no, se lo diríamos. No, porque vos lo que le tenés que decir a tu papá, mirá, eh, boludeces no, boludeces no, ¿sí? Yo no tengo la obligación de explicarle a mi papá nada, no lo voy a cambiar a mi papá. Está perfecto lo que piense mi papá y es mi papá. Mi obligación es tratar de hacerle entender a mis hijos lo que estoy haciendo. El rosa es un color como cualquier otro y si le gusta el rosa, fantástico y punto. Escuchaste, boludeces no. Con Natalia Carulias. We Talker. Sumamos las partes.